¡Salvá! 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 ¡Salv Bueno, ahora escuchenme que es importante. Sábado 7 de julio en la Trastieta. ¿Quién toca? ¡La Piñata! ¿Quién toca? ¡La Piñata! ¿Tu vieja? ¡O tu vieja, puto! ¡La mía vestida! ¡La tuya no! De la gran Piñata, loco. 7 de julio en la Trastieta. La pancanta que hicieron al tanto. El sábado 5 de mayo en el Teatro de Flores nuevamente. La gente de la casa que los parió. ¡A la perra, che! ¿Y el chico dónde está? Che, ¿puedo decir ya más o menos eso? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Yo qué puedo decir? Bueno, sábado 19 de mayo, Juntel Aonken Group. ¡A la perra, che! ¡A la perra, che! ¡Gracias! 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 La niña te dio, son tuyo no te está Son tuyo no me da, son tuyo no me da Son tuyo no me da, son tuyo no me da Son tuyo no me da, son tuyo no me da Son tuyo no me da, son tuyo no me da Son tuyo no me da, son tuyo no me da Son tuyo no me da, son tuyo no me da No, 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 no. Es el ser, es el ser, es el ser, es el ser, es nuestro alivina. No te veas que es al sitio que la quito. ¡Fosas privilegios de aquella alegría! ¡Se levanten su aura el contexto del divino! ¡La gloria que el árbol, un campo de seguridad! ¡La gloria que el árbol, un campo de seguridad! Existen millones de paura, dice No todas continúan, continúan, pero dice Se pueden curar, pero hay nada más triste El ángel de gato, la marca, unirse El ángel de gato ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video